Mi nombre es Nara Virelles y soy actriz. Estoy aquí para decir que creo en los valores, en los valores que nos ha inculcado esta revolución. Que creo en la paz, que creo en la unidad de todo el pueblo cubano, dentro o fuera de la isla. Porque al final eso somos, cubanos, y llevamos a Cuba en el corazón. Porque la violencia nunca puede ser una opción. Y porque la paz y la tranquilidad de toda nuestra familia es lo más importante. Porque creo en mi patria, en tu patria, en nuestra patria. Y para eso tenemos que resistir y vencer.